luces plus presenta color más esperanza la batalla espiritual entre el bien y el mal es un tema que ha sido abordado por muchas religiones y filosofías y se ha expresado en obras de arte a lo largo de la historia algunos creen que el bien y el mal son fuerzas absolutas y opuestas que se enfrentan por el destino de la humanidad y el universo otros piensan que el bien y el mal son conceptos relativos y subjetivos que dependen del contexto y la perspectiva de cada quien sea como sea la mayoría de las personas aspiran a hacer el bien y evitar el mal aunque a veces se equivoquen o se dejen tentar para santo tomás de aquino uno de los más grandes filósofos y teólogos de la historia el mal no es una sustancia o una realidad positiva sino la privación o la falta de un bien que debería estar presente en las cosas creadas por dios la lucha entre el bien y el mal se da principalmente en el ámbito moral donde el hombre debe ejercer su libertad responsablemente y seguir su conciencia recta el bien sabe que al final la verdad y la justicia prevalecerán y que el amor es más fuerte que el odio y la maldad quien triunfar al final acompáñanos en este tiempo y este espacio creado para ti donde juntos pintamos el mundo de color más esperanza luces del siglo es un multimedio digital de noticias podrás leerlos en cualquier lugar y a cualquier hora descarga nuestra aplicación móvil disponible para ellos y android acceso a nuestro portal luces del siglo puntocom ahora con el código qr te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano regístrate a través de whatsapp 99 82 77 11 79 luces del siglo periodismo de verdad hay que cambiar las cosas están bien como están cómo podemos dejar de hacer lo que no está bien para empezar a hacer lo que sí está bien para ello hemos invitado a quien puede darnos respuesta él es el padre juan rivas legionario de cristo sacerdote católico y escritor productor de programas de televisión de conferencista área haría falta un buen rato para poder decidir decir algunas cosas padre bienvenido bueno bastaría que sin decir que soy sacerdote legionario de cristo creo que eso es suficiente y creo que es lo máximo que podemos decir ciertamente he trabajado en radio y televisión muchas veces he hecho programas para el wtn soy escritor y más que nada soy apologeta y tratar de que la gente conozca su fe de tal manera que la pueda dar a conocer a los demás conocer la fe para vivirla y vivirla para darla a conocer ese es mi trabajo la apologética es dar razones de nuestra fe y bueno pues aquí tenemos un experto hablando del cambio que hay que cambiar qué experiencia tiene el tema bueno pues este estamos siempre en evolución en cambio todo está cambiando todo el mundo está cambiando la naturaleza está cambiando pero el verdadero cambio lo tiene que dar el hombre en sí mismo tiene que cambiar él esa es la invitación que nos hace jesucristo desde el principio fíjate que hermoso comienza el querigma normalmente por querigma entendemos lo que se sucede en pentecostés pero el querigma es decir el primer anuncio lo comienza jesucristo hablando del cambio y que dice el tiempo se ha cumplido el reino de dios está cerca conviértanse y crean en el evangelio ese es el cambio que tenemos que dar es decir cambiar de dirección cambiarnos hacia hacia lo perfecto hacia lo mejor la verdadera renovación está en la renovación personal si yo aquí lo pondría eso del cambio con la historia de que iban en las naves esas de los donde llevan muchos esclavos ahí en las galeras antiguas no y les dice el jefe bueno les tengo una buena noticia hoy por fin se van a cambiar de ropa todos felices ayer nos vamos a cambiar de ropa qué bueno Pedro con Juan Juan con Antonio Antonio con Luis es decir se cambian de ropa pero todos siguen con la misma rota mugrosa y no cambian no cambia no cambia nada ese es el peligro del cambio externo por ejemplo hoy se habla de cambio de estructuras en la iglesia pero la iglesia va a seguir igual si no cambian las personas porque la venerada renovación viene del cambio personal porque los verdaderos renovadores de la iglesia son los santos entonces estamos en la misma línea que queremos ponernos en la misma línea del cambio que Jesucristo nos pide que es la conversión pues todos tenemos que convertirnos del papa para abajo obispos sacerdotes laicos entonces si viene esa conversión hacia el evangelio de nuestro señor Jesucristo entonces va a haber un verdadero cambio en el mundo eso es lo que necesitamos convertirnos todos hacer ese cambio hoy se habla mucho por ejemplo ya no se habla de conversión no se invita a la conversión se invita más bien al acompañamiento hay que acompañar a las personas a las personas que han abortado a las personas que están en dificultades los alcohólicos los que tienen problemas en su matrimonio los acompañamos y es correcto decir que hay que acompañarlos es decir tener compasión por ellos ayudarlos como Jesucristo va con los discípulos de Maús y de hecho el ejemplo que se pone es que Jesucristo acompañó a los discípulos de Maús oye pero espérame no termina la historia de los discípulos de Maús con acompañamiento termina con la conversión no es que Jesucristo se va en Maús y ya empezaron ellos diciendo se nos apareció Jesucristo a nosotros y nos habló directamente ahora vamos a formar la iglesia de Maús y Jesucristo los acompaña en la nueva iglesia no señores Jesucristo les obliga les habla del evangelio y los discípulos se convierten porque iban Jerusalén está arriba van bajando hacia Maús y se convierten y se regresan a la iglesia de Cristo donde está la Virgen María y donde están los apóstoles y donde está el Espíritu Santo esa es la verdadera conversión y eso es lo que va a venir mi conversión personal y la conversión de la iglesia hacia mayor santidad hacia mayor fidelidad al evangelio esa es la verdadera conversión padre la batalla entre el bien y el mal es real o es una teoría de la conspiración bueno pues si vamos a la Sagrada Escritura todos estamos desde el principio conspirando estamos en una batalla es más recuerden el himno el himno de México no la Virgen María la Virgen María es nuestra redentora nuestra salvadora no hay nada que tener temer somos cristianos y somos mexicanos guerra guerra contra Lucifer ya ni la cantamos hasta a mí se me olvida la Virgen María es nuestra protectora nuestra defensora no hay nada que temer guerra guerra contra Lucifer que es un atrevimiento porque hay que entender que Lucifer es realmente muy poderoso no te puedes enfrentar con él así así como así si no estás armado si no tienes la armadura de Dios si no tienes la armadura de la palabra entonces estamos desde el principio en una batalla y esta batalla no fue no comenzó en la tierra comenzó en el cielo recuerden el en el apocalipsis se nos habla de que hubo una batalla en el cielo entre los ángeles entre los ángeles y los rebeldes San Miguel Arcángel y los suyos pero eso fue en el cielo nosotros también es que esa batalla o sea precisamente la batalla consiste en que los demonios fueron arrojados a la tierra los ángeles rebeldes no fueron arrojados al infierno fueron arrojados a la tierra y entonces es aquí donde se está dando la batalla espiritual entonces es una batalla precisamente por eso decimos por lo menos en el mundo católico es clarísimo iglesia triunfante iglesia iglesia purgante y nosotros somos la iglesia militante la iglesia triunfante ¿dónde está? la iglesia triunfante es la que ya venció las que ya están en el cielo la iglesia purgante los que están en el purgatorio están en vías de purificación para entrar al cielo y nosotros somos la iglesia es decir aquí siempre es una batalla hay que decir primero es la batalla contra mí mismo la primera batalla que yo tengo que dar es contra mis pasiones desordenadas ¿sí? ser una persona recta ser una persona honrada ser una persona a a ser mejor hombre ser mejor mujer entonces una cosa es la autoestima y otra cosa es la batalla contra mí mismo es que estamos es más o menos lo mismo porque cuando yo cuando yo lucho contra mis pasiones me perfecciono me parece voy voy hacia arriba voy siguiendo a Jesucristo voy siguiendo un camino tengo un modelo tenemos tenemos un modelo de lo que debemos ser somos una cosa pero tenemos un modelo de lo que debemos ser lo que debemos alcanzar nuestro modelo es Jesucristo nuestro modelo es la Virgen María nuestro modelo son los santos ¿sí? entonces entonces la primera batalla es contra nosotros mismos contra la carne contra nuestras pasiones desordenadas contra nuestras decisiones por ejemplo la primera batalla que tiene que dar un joven es poner en orden su cuarto ¿qué caramba va a hacer ese joven en el mundo? si no puede poner en orden su casa es una persona desordenada como está tu cuarto está tu alma pon orden pon limpieza en tu cuarto bañate peínate arréglate ¿sí? andas todo desordenado tiras esos pantalones la otra vez le dice una chica tira esos pantalones que traes a la basura y te apuesto que ningún por de cero lo recoge no lo va a recoger ningún por de cero ya están todos rotos ¿sí? entonces pon orden en tu vida ¿sí? te pones disciplina te pones disciplina en tu mente empiezas a usar tu raciocinio a pensar a no te creas nada del que te enseñan los maestros porque los maestros te crees a dios la fe solo se pone en dios no se pone en los maestros el maestro me tiene que probar lo que dice porque estamos en el mundo de la ciencia tiene que probar las cosas que dice no es nada de creer al maestro si le creo a dios pero al maestro a ver pruébeme lo que usted está diciendo y si me lo prueba pues entonces yo reflexiono entonces voy puliendo mi mente voy teniendo capacidad de reflexión me voy perfeccionando y eso también en el campo de la virtud en el campo de respeto a las personas en el campo de respeto a mis padres en el campo de respeto a las autoridades que haya respeto que no haya violencia que no abusemos del débil entonces empieza a haber un orden y se empieza a cambiar el mundo si yo cambio si el joven cambia cambia su familia cambia mi familia si cambia mi familia cambia mi barrio si cambia el barrio cambia el pueblo la ciudad el mundo pero el primer cambio que tenemos que dar la primera batalla es contra nosotros las tres batallas son el demonio el mundo y la carne y para ello orden y disciplina orden y disciplina y sentido y tener las ideas claras porque si no tenemos a donde vamos porque ahora toda la idea es vamos a caminar todos juntos caminemos pero a donde vamos nos dicen que caminemos juntos que acompañemos y que sigamos pero a quien estoy siguiendo porque a los que estoy siguiendo no me dicen a donde vamos a donde nos llevan entonces vamos a ser seguidores ciegos guías de ciegos y todos vamos a caer al abismo entonces tenemos que saber a donde vamos cual es el cambio ya lo dijo jesucristo si el tiempo se ha cumplido el reino de dios está cerca es decir vamos hacia el reino hacia el reino de cristo hacia el reino de la paz hacia el reino donde haya fraternidad verdadera donde haya donde haya respeto de verdadera donde se acabe la violencia eso es lo que estamos buscando el reino de dios donde el hombre se somete al reinado de dios se somete a los mandamientos si y entonces esa es la batalla contra el demonio contra el mundo y contra la carga muchas gracias gracias por su respuesta vamos ahora a la sección de preguntas tenemos aquí en color más esperanza estas tarjetas las tarjetas de color más esperanza cada una contiene una pregunta si tengo un problema porque no traje mi teléfono y en mi teléfono tengo una inteligencia artificial entonces le pregunto a la inteligencia y ella me da la respuesta voy a ver si le atino ánimo pues a ver si me saco por lo menos con la reserva de que a lo mejor la inteligencia artificial puede contestar vamos a hacer las preguntas usted puede elegir y nos la va a leer en voz alta una vez que la lea tiene que darnos su respuesta pero en 90 segundos está preparado el el reloj si muy bien estos son 90 segundos no como tengo como una hora aquí todavía esto está muy lento no se lo voy a medir aquí a ver vamos a ver color esperanza vamos a ver color esperanza que papel juega la libertad humana en la elección entre el bien y el mal pues es lo más importante porque lo que te perdón ahí empezó su tiempo perdón sí porque eres tú el que vas a decidir el que te pones del lado izquierdo o la derecha o eres cabrito o eres oveja o estás en las tinieblas o estás en la luz entonces la libertad humana es la que decide por sí mismo ante dios ante los problemas si estoy a favor del aborto estoy en contra del aborto yo me defino entonces la libertad me define no solo yo soy el que elijo y lo que yo elijo me define a mí me pone a favor de cristo o en contra de cristo me pone a favor del bien o en contra del bien el que decido soy yo pero tengo que tener claro lo bien con claridad que es el bien y que es el mal porque si no tengo los principios claros me voy a equivocar y voy a escoger el mal creyendo que es el bien le quedan todavía 30 segundos ¿cómo? le quedan 30 segundos pero ya respondí en menos perfecto vamos a la segunda vamos a la siguiente pregunta es un poco más difícil y les puedo puedo estar aquí hablando una hora no importa ok vamos a elegir la siguiente tarjeta la que usted guste sí porque cuántos son dos por dos cuatro pero ya acabé ya se acabó el tiempo se acabó el tiempo no tengo más que decir ok nos puede leer la pregunta y tendría 90 segundos para responder la pregunta número 3 tanto mal delincuencia secuestros violencia el resultado de que la sociedad y el mundo han dejado al lado al bien supremo esta respuesta ya la dio el Papa Juan Pablo II bien ¿de dónde viene tanto mal tanta delincuencia tantos secuencios santa violencia de la rebelión contra el mandamiento de Dios no matarás no robarás no mentirás si le paramos a eso se para la corrupción se para la delincuencia pero mientras nosotros estemos tolerando permitiendo o callando contra la violencia contra los más débiles e indefensos que puede ser contra la mujer que la toleramos contra los niños indefensos en el seno de su madre contra los ancianos por ejemplo yo sé en Estados Unidos tenía amigas que trabajaban en shelters homes y si la persona decía ya me siento muy mal ya no quiero vivir pum agarra una inyección y eutanasia sin pedir permiso a nadie sin avisar a nadie entonces si no se respeta o sea si no tenemos un respeto por la vida fundamental este mal esta delincuencia estos secuestros y esta violencia no se va a acabar pues tenemos tenemos que que poner alto defender a los más débiles indefensos defender a la mujer defender defender a los niños y defender a los ancianos y si nosotros nos ponemos de parte de ellos y los defendemos entonces la vida que está en medio va a ser respetada pero si no defendemos el final de la vida y no defendemos a los débiles nosotros también siempre va a haber uno más fuerte que me va a destruir que me va a matar porque tú puedes incluso ser un criminal pero siempre va a haber un criminal más alto mejor armado que tú que te va a matar a ti también o sea también a ti a ti te va a ver siempre alguien más alto que tú más poderoso que tú y si te mueres recuerda que lo va a ver siempre va a ser más poderoso los demonios que tú muy bien pues vamos a sufrir tenemos que pararle a eso y tratar de defender siempre al débil que los que los hombres defiendan a las damas que sean caballeros que sean respetuosos que defiendan a sus padres que defiendan a sus hermanas ese sentido del respeto hacia el débil pues creo que es fundamental y sobre todo respetar la ley de Dios bueno ya tomó su tiempo de la otra ok muy bien no ustedes muchas gracias por las si me dicen el tiempo me callo no tengo ningún problema con callarme al contrario lo que queremos es escucharlo pero qué les parece si hacemos una pausa y ahora les invito a tomar algo fresco o la bebida de su preferencia tú en casa en tu oficina que vas en el coche toma algo algo que te agrade y nosotros aquí pues qué les parece agua café lo que ustedes gusten y volvemos en un momento no le cambies porque recuerda aquí en color más esperanza luces del siglo el equipo de producción mar cruz el padre juan ribas todos estamos junto con ustedes junto contigo pintando nuestro mundo color más esperanza volvemos luces del siglo no es un multimedio digital de noticias podrás leerlos en cualquier lugar y a cualquier hora descarga nuestra aplicación móvil disponible para ios y android acceso a nuestro portal luces del siglo punto com ahora con el código qr te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano regístrate a través de whatsapp 99 82 77 11 79 luces del siglo periodismo de verdad y ahora vamos a la sección y si les cuento una anécdota casi todos los tenistas son sinceros cuando en el juego dicen dentro aunque sea afuera concretamente un 87% y lo mismo cuando dicen fuera aunque sea dentro lo malo es que su sinceridad les engaña y curiosamente ellos ven las pelotas dentro o fuera según les conviene verlas así por ejemplo serena williams quien fue descalificada en el us open de 2004 en su juego contra jennifer capiati porque el juez decidió tres veces que la pelota estaba afuera y al revisar el vídeo estaban dentro serena tenía razón lo que originó el ojo de halcón una técnica para revisar las jugadas dudosa igual cuando juzgamos las cosas solo con nuestra propia opinión la propia y sola conciencia nos podemos equivocar algunas opiniones morales y éticas actuales parecen unos esfuerzos titánicos para convencernos de que lo que está mal o sea lo que es contrario a la ley moral universal la ley de dios está bien y lo que está bien pues está mal padre y si nos explicara quién es ángel su caso es una advertencia real para respetar la ley moral de dios bueno indudablemente que para conocer la ley moral no necesitamos ningún ángel nos basta los diez mandamientos que nos digan pero ciertamente en el caso de ángel que es el que cuenta precisamente en este libro triunfará donde el mismo papa francisco le hace una oración una oración a ángel en ese caso que fue muy relevante porque salió en todas las noticias se nos dice que el la violencia en méxico está relacionada con el aborto que el aborto es una ofensa gravísima a la virgen de guadalupe o sea lo que nos está propiamente la virgen recordando es que veamos la historia de méxico la luz de la virgen de guadalupe y cuál es cuál es la historia de la virgen de guadalupe pues que es que esto era el reino de satanás y viene cristo balcolón el que lleva a cristo en la santa maría llega a méxico se da esa batalla y luego en 19 en 1531 se aparece la virgen de guadalupe y curiosamente diez años en diez años después hubo más de diez millones de bautizados no ha habido tantos bautizados en ninguna historia de la iglesia más que después de las apariciones guadalupanas y se acaba la idolatría se acaba el culto a la santa muerte se acaban los sacrificios humanos y propiamente satanás fue arrojado de aquí ese es el mensaje que no necesitamos ningún ángel pero esto propiamente ángel nos confirma o fue fue este hecho tan 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 evidente donde la virgen pedía a los obispos quisieran algo para detener esa ley del aborto que se hiciera un desagravio nacional que se primero se reconociera que hemos pecado porque no hay perdón para el pecado si no lo reconoces entonces el pueblo como en israel cuando el pueblo ha cometido la tria lo primero que tiene que hacer el pueblo de dios hemos ofendido a dios al dios del cielo a nuestro creador a nuestro rey a jehová como lo quieran ofendían a su dios pedían perdón y entonces el sacerdote después de que el pueblo reconocía su pecado ofrecía un sacrificio de expiación y eso es lo que la virgen está pidiendo nada más que los obispos cumplan con su deber de ofrecer sacrificios por el pueblo porque la ofensa ha sido gravísima a la virgen maría y esto va a si no se detiene la ley del aborto si no se detienen los sacrificios humanos a los demonios porque si lo entendemos a la luz de lo que sucedía en tiempos de los aztecas todos sabemos hasta en los libros de escritos por comunistas o por ateos dicen que aquí había sacrificios humanos ofrecían a los bebés ofrecían las víctimas sí precisamente por eso ganaron tan fácilmente 300 españoles contra 30 mil indios porque los otros indios los mexicas se unieron se aliaron con ellos porque los aztecas los tenían dominados y los hacían como esclavos y ofrecían puros sacrificios humanos a un chilo posto entonces se acaba esa violencia la virgen maría acaba con la violencia y se establece el verdadero culto al dios por quien se vive en los años 80 viene viene una una revolución en méxico se desata mucho la violencia el narcotráfico y empiezan un tipo de crímenes que no no son de méxico méxico no es un país violento nosotros somos pacíficos nosotros amamos la paz no somos gente de guerra no hemos declarado méxico no declaró la guerra nunca ni eeuu ni a nadie entonces estamos pacíficos pero hay una violencia donde descuartizan a las víctimas se las tiran en bolsas negras y yo decía pues eso esto que está sucediendo se parece a lo que se hace con el aborto es como si la virgen no estuvieran diciendo te voy a dejar ver lo que tú has permitido y estás haciendo ocultamiento entonces la virgen lo único que pide es eso que reconozcamos que hemos ofendido a dios cuál es el problema de decir el pecado contra el cielo y contra ti nada más es hacer luz y hacer verdad hemos ofendido gravemente a nuestra madre a nuestra reina nos hemos puesto al lado del enemigo en esta batalla en vez de ponernos del lado de la virgen nos hemos puesto y hemos permitido tolerado callado esto entonces hay que pedir perdón hacemos desagravio y hacemos una consagración de méxico y viene la paz la paz va a venir a méxico lo que estamos esperando no es el fin del mundo no estamos esperando castigos estamos esperando el triunfo del corazón inmaculado de maría entonces para mí es un honor que la virgen maría quiera que el triunfo de su inmaculado corazón que supuestamente debería venir por portugal venga por méxico entonces para mí es un honor que todos nosotros podamos participar para la nación mexicana si nos ponemos del lado de maría si nos ponemos del lado de la vida si nos ponemos del lado del dios por quien se vive y expulsamos de satanás aquí como lo expulsó la virgen maría la primera vez lo expulsó la virgen con ayuda de los franciscanos pero ahora no lo va a expulsar si nosotros no hacemos no nos declaramos abiertamente a favor del señor de la vida a favor de la vida a favor de la niñez a favor de los inocentes y acabamos con esa violencia por lo menos la la que sí podemos acabar y si alguien le dijera que el grado de violencia y de maldad que existe ahora es un hecho aislado que solo afecta a los delincuentes que le diría pues que no que no que no es verdad porque lo que estamos sufriendo a mí a mí y cuando yo estaba viviendo en los Estados Unidos me llegaban padre a mi papá le hicieron esto a mi hijo lo raptaron a mi hija se la llevaron a quien matar no eran delincuentes precisamente el caso de Yotzinapa es que no eran delincuentes estos señores no eran una banda de bandidos hay mucha gente inocente hay mucha gente inocente que los delincuentes se maten unos a otros pues ya se deberían de haber acabado entre unos y otros ya si se mataran unos a otros ya se hubieran acabado pero no estamos las víctimas los que nos preocupa a nosotros son las víctimas inocentes las víctimas inocentes los otros que se quieren agarrar a trompadas pues que se agarran a trompadas pero nosotros tenemos que proteger a las víctimas es nuestro deber proteger a los débiles a las mujeres a los ancianos a los pequeños a la familia tenemos que proteger a la familia tenemos que hacer eso padre y si alguien le dijera que el mal va ganando pues ya no hay nada que hacer ya ganaron es que la victoria ya está asegurada desde el principio recuerden que desde el principio la victoria está pondré enemistad entre ti y la mujer es que es bien curioso eso porque el que declara la guerra no es Satanás no es Satanás el que le declara la guerra a Dios es Dios el que le declara la guerra a Satanás pondré enemistad entre ti y la mujer entre tus descendientes y sus descendientes entre los hijos entre la mujer y la serpiente y entre los hijos de la mujer y como está aquí en esta hermosa pintura de la batalla donde la Virgen está protegiendo propiamente lo que tiene en sus brazos es San México esa pintura hermosísima entonces estamos en una batalla para ponernos del lado de la mujer si te pones del lado de la vida te estás poniendo del lado de la mujer y esta es la victoria de la mujer ya está asegurada por Dios nuestro Señor y además por Fátima al final mi corazón inmaculado triunfará que eso es lo que nos debería de llenar de alegría porque todas las desgracias que anunció Fátima ya se cumplieron falta la última que es al final mi corazón inmaculado triunfará entonces nosotros queremos ya es como dice ya está cerca el triunfo únete al que va a vencer únete a la que va a vencer únete a la que va a consagrate a la Virgen María eso es lo que tenemos que es que México se consagre a la Virgen María pero con todos los obispos con todos los sacerdotes con todos los seminaristas con todo el clero consagrarnos a la Virgen María ponernos de su lado y entonces vendrá el triunfo eso es lo que estamos esperando no estamos esperando aquí el fin del mundo estamos esperando la victoria la transformación de este mundo si la esperamos ciertamente pero estamos esperando la victoria de la mujer y se acabe toda la violencia a lo mejor valdría la pena que volvieras a revisar porque la pregunta inicial ya hay que cambiar y aquí hemos tenido la respuesta cómo podríamos llegar a vencer el mal con el bien y aquí tenemos la respuesta entonces estamos llegando a la conclusión del programa y vamos ahora a dar su conclusión si nos hace favor aquí tenemos la caja de colores de color esperanza y aquí tenemos seis palabras a ver escoge una de ellas y la lee en voz alta y nos da su conclusión en una sola frase voy a escoger el verde muy bien el verde esperanza la conclusión a lo que dice aquí con esa o sea su conclusión utilizando esa palabra relativismo decidete por la verdad o escoge el bien o escoge el mal pero no te quedes en medio muchísimas gracias bueno pues ahora le agradecemos mucho su presencia en el programa y pues esperamos tenerlo nuevamente con nosotros para que nos exprese algo más que quiera decir algún mensaje el tema de la esperanza el tema de la esperanza es fundamental que todos tengamos esperanza que lo que viene va a venir una renovación para el mundo va a venir una renovación para México va a vencer la Virgen María tenemos todos que ponernos del lado de la victoriosa Virgen María que va a vencer a Satanás sin miedo sin temor la verdadera esperanza es que el bien siempre vence al mal si tienes miedo si tienes miedo es porque no tienes miedo bueno ahí lo tienen padre y si alguien lo quisiera seguir si alguien le quisiera contactar si alguien le quisiera escribir o consultar mi nombre a gmail.com padrejuanribas a gmail.com ahí está mi padrejuanribas ahí me pueden escribir que les conteste ya es otra cosa pero me pueden escribir a padrejuanribas gmail.com hace rato estábamos viendo su teléfono y traía 999 mensajes solo de ayer en la noche ahorita sí de gente que no conozco muy bien pues muchísimas gracias gracias a ustedes gracias por este hermoso programa que Dios los bendiga los felicito muy interesante todo bien pues gracias al equipo de luces del siglo y ahora vamos a la siguiente sección nuestras recomendaciones muchas gracias padre por estar con nosotros bendiciones un placer luces del siglo es un multimedia digital de noticias podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora descarga nuestra aplicación móvil disponible para ios y android acceso a nuestro portal luces del siglo punto com ahora con el código qr te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano regístrate a través de whatsapp 99 82 77 11 79 luces del siglo periodismo de verdad muy bien vamos a ir a las recomendaciones y aquí tenemos maricruz bueno tenemos un libro precisamente el autor es nuestro invitado de hoy el padre juan ribas y es acerca de algo que también nos mencionó durante el programa es se llama triunfará y como subtítulo tiene historia de un exorcismo y pues es un relato de hechos reales acontecidos durante 2012 el año de la fe donde el padre donde el padre nos indica que la batalla ha comenzado a través del relato de ángel un joven poseso a quien se le realizaron varios exorcismos entre ellos y los realizados por un exorcista muy famoso el padre fortea y el otro por quien fuera el exorcista oficial del vaticano en ese entonces el padre gabriel amor de feliz memoria es un libro muy pues muy ilustrador de lo que está sucediendo y que además pues nos da muchísimas enseñanzas y claves para ir a donde como su título dice el triunfo y que lo hagamos realidad y por otro lado tenemos una película esta película está basada en la novela del famoso escritor víctor hugo si ustedes buscan víctor hugo van a encontrar que ha escrito varias obras una de ellas en especial se llama los miserables primero fue una obra de teatro musical y luego se convirtió en película hay varias versiones de ella tú puedes ver una dos o tres y escoger la que más te guste pero está el tema tan bien hecho que te muestra lo que preguntábamos al inicio hay que cambiar cómo podemos vencer eso que no está bien y lo podemos convertir en algo mejor ahora llegamos al final muchas cosas tú las puedes mejorar piensa que vale la pena meditar acerca de este tema y aplicar lo aprendido en tu vida cotidiana síguenos en las plataformas de luces del siglo youtube facebook tiktok twitter instagram bueno es x perdón y te esperamos recuerda recuerda que el equipo de producción de luces del siglo todos nosotros formamos un equipo en el cual tú estás incluido y eres capitán vamos a pintar nuestro mundo de color más esperanza luces plus presentó color más esperanza y y y y y y